Los vecinos advirtieron que el grupo de inadaptados ingresaron a la escuela secundaria CEP3 de Garupá y luego salieron llevándose elementos del mismo. El establecimiento cuenta con cámaras de seguridad que registraron el momento en que ingresaron los jóvenes. Incluso, una de las imágenes se puede apreciar cuando uno de ellos apunta a la cámara con lo que sería una gomera. Los daños han sido en varios lugares, ahora estamos intentando reparar, ver lo que se puede refaccionar, reutilizar y luego lo que está faltando, ver cómo conseguimos para dejar la escuela más segura. A veces no se tiene conciencia cuando se hacen ese tipo de cosas en el daño que se perjudican a sí mismo, a la comunidad porque no sé quiénes son verdaderamente las personas que entraron, tenemos las fotos, no las conozco, pero seguramente que algún amigo o algún familiar de ellos está asistiendo a esta escuela y les está perjudicando de esta manera. El rápido trabajo policial permitió esclarecer el hecho y detener a los autores de los daños y el robo al establecimiento educativo de Garupá. Estoy agradecida que cada persona que está trabajando en este equipo, el equipo policial excelente, hubo un trabajo intenso y de excelencia.